A pocas horas de que comience la prueba de los Juegos Olímpicos de ruta en Japón, el colombiano Santiago Umba se ha convertido en el más joven este año en ganar una carrera de la Unión Ciclista Internacional a imponerse en la tercera etapa del Tour de Alsacia con llegada a la Planche de Belfil. El corredor colombiano de Landroni se impuso en el pelotón que llegó a esta subida. También importante destacar el triunfo de Dillian Groenewegen en el Tour de Balonia con tercer lugar del colombiano Fernando Gaviria. Mientras que en el equipo colombiano de los Juegos Olímpicos, Esteban Chávez hace balance de lo que espera encontrarse en las próximas horas después de haber vivido ya la experiencia olímpica y de codearse con los corredores más importantes del mundo en una prueba que concitará el interés de 130 pedalistas. Todos los atletas es un sueño hacer parte de unos Juegos Olímpicos y yo no soy la diferencia. Estos son mis segundos Juegos Olímpicos y los estamos disfrutando obviamente al máximo. Va a ser una carga muy muy exigente, va a ser una carga muy dura, vamos a tener que competir al mediodía. Y en unas horas conoceremos al campeón olímpico tras los 234 kilómetros de la competición de ruta en carretera que se disputará dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También tendrá lugar la última etapa del Tour de Balonia y la penúltima del Tour de Alsacia que será la etapa reina con una gran actividad en montaña, es decir, habrá grandes niveles en esta carrera. Así que todo eso se lo estaremos contando mañana. Mientras tanto los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.